Papi ¿Qué pasó? Estoy muy emocionado ¿Por qué? ¿Qué pasó o qué? Soy estar de aquí ¡Qué padre! ¿Cuándo empiezas? ¿La próxima semana? Sí ¿Estás pensando en el proyecto de la nacer? Felicidades, mi amor Sí ¡Hola Champions! Yo soy Luka Yo estoy de nuevo La última En el Cárden 3 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!